Menti Canela Nail Estamos de vuelta con más de Chic al Día y vamos a hablar de Menti Canela Nail. Visítalos en el Doral en la 2612 Northwest 97 Avenue, donde encontrarás un cómodo estacionamiento. Y en la 9572 Northwest 41 Street, con un excelente valet parking. Menti Canela Nail tiene la más amplia gama de colores, productos de las mejores marcas y las últimas colecciones. Ofrecen para ti un excelente cuidado en atención en nuestros servicios unisex. El mejor manicure y pedicure que siempre encontrarás por solo $19.99. Wax para eliminar el exceso de vello en nuestras cejas y bozos o un precio increíble en la sede de la 2612 Northwest 97 Avenue. Reservar es muy sencillo. Llama ya al 786-542-0363. Selecciona tu idioma y la ubicación de tu preferencia y reserva tu cita. Llama ya al 786-542-0363. Menti Canela Nail, personal verdaderamente calificado. La mejor atención, el cafecito y los tés más divinos. Las últimas colecciones de colores de las mejores marcas. Y el mejor precio del mercado. Llama ya al 786-542-0363. Y definitivamente señores, Menti Canela es para ti porque de verdad te atienden como una reina. Tienen los mejores colores, los mejores cafecitos y la mejor atención en manos de sus dueños. Llegando al final del día, veamos cuál es nuestro mensaje. Cuando le importas a alguien, esa persona va a querer dedicarte tiempo. Te va a responder los mensajes lo más rápido que pueda. Te va a llamar cuando extrañe tu voz. Te va a escuchar atentamente cuando le cuentes tu vida. Y se va a acordar hasta de la cosa más tonta que le cuentes. Y te va a demostrar cada día con hechos lo importante que eres. Definitivamente este es nuestro momento para demostrarle a Venezuela lo importante que es para nosotros. Y nos vamos compartiendo con ustedes las intimidades de estas cuatro mujeres venezolanas. No sin antes recordarte que Chic al Día está en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con reposiciones a las 12 y 9 de la mañana por el Venezolano TV. Canal 81 de Concas en Miami. El Venezolano TV en la web. Y el venezolano.es en España y el resto de Europa. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Arroba Norma y Saba en Twitter, Facebook e Instagram. Karina, Kiara, Mayre Martínez y Judy Buendía desde mi ventana. Estamos contigo Venezuela. Será hasta mañana. Quedamos tocándose. Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana. Te veo cuando con mis labios. Jugabas y te divertías. Y yo te lo metía. EBTV Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Ni por sus moderadores, ni los invitados. Teamas, 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 Teamas. Gracias por ver el video.